Música Disfrutando un poco la playa Si, ¿de donde es usted? Buenos Aires Vino a visitar Vino a visitar a los parientes acá Bueno, ¿y se encontró con este lugar? Si, ya vino un montón de veces igual ¿Y lo disfruta? Lo disfrutamos mucho Yo planeé venirme a vivir acá Ajá, ¿le gusta posada? Me gusta, me gusta Encima está re lindo, cada vez está más lindo ¿Ya viste mucha gente hoy? Sí, hoy sí Pero igual hay que cuidarse mucho del sol Así que a las 3 y media, 4 recién Empiezan a venir todos Cada vez va a ser más calor igual Cada año se va a ir Así que me parece que hay que ir cuidando Un poquito más el planeta Como para que no nos incendiemos el día de mañana Bueno, es que hay que salir a buscar un poquito de agua Un poquito de sol Hay que tomar un poquito de color Ya es media tarde Pero bueno, era la idea, ¿no? Hay expectativas Ya estamos organizando las vacaciones Todo, así que, bueno Un lindo lugar para arrancar Y no ir tan blanquito, viste Para Estamos acá Disfrutando de la temperatura El lindo sol de ahora El tema es que no están habilitadas todavía las playas Pero para venir a tomar sol Está muy bueno Tomar un tele con amigos Es especial Recién que estoy conociendo Hace como un mes que estoy acá Y vine como unas semanas acá Sí, es lindo, me encantó Muy lindo el lugar ¿Se adelantó la temporada? Parece que sí Hace mucho calor Hacía 12 años que no veníamos Ajá ¿De dónde es? De Buenos Aires, zona sur Lonchán ¿Qué hace por aquí, recorriendo? Disfrutando, disfrutando Posada que está muy linda Desde la última vez que la vi cambió un montón Muy lindo, muy lindo Muy, muy todo La verdad, las playas La gente Todo Me siento muy cómodo Excelente Maravilloso el lugar Maravilloso el lugar Y bueno, súper recomendable Vengan Porque la van a pasar muy bien Tiene de todo La ciudad es maravillosa Así que Bárbara Maravilloso el lugar Maravilloso el lugar No me Empresala Te lo See Mirafilloso el lugar